Aunque mucho lo niegues mami, sabes que soy el que pesa en ti Mate yanqui y la chacha, yaco yaco Puedes hacer lo que quieras, pero tu de mi no te olvidas Puedes tener quince novios, pero siempre seré tu pesadilla Quien te conoce soy yo, cuando te miro a los ojos Se te nota el amor, se te quiere salir por lo oscuro Tu corazón la da millón, aumenta su revolución Se te quiere salir del pecho, cuando tu mires este negro Es que yo me quedé, en tu memoria mujer Eh, 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 gozato yo Voy en peluca, Angie y Magonay Tú a mi no me olvidas, tú a mi no me olvidas Siempre estar en tus sueños y en tus pesadillas Te tiemblan las piernas, solo al verme Sé que quieres en tus brazos tenerme Tú a mi no me olvidas, tú a mi no me olvidas Siempre estar en tus sueños y en tus pesadillas Te tiemblan las piernas, solo al verme Sé que quieres en tus brazos tenerme Y es que no hay otro, otro, otro como yo Aunque mucho lo niegue, tu macho soy yo Eh, 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 y yo soy aquel que te trama El que te hace cosas bacanas En la cama te vuelve llamas Candela, mi tu macho soy yo Y es que no hay otro, otro, otro como yo Que te haga en la cama temblar de pasión Y es que no hay otro, otro, otro como yo Aunque mucho lo niegue, tu macho soy yo Soy yo Y es que no hay otro, otro, otro como yo Y es que no hay otro, otro, otro como yo Que te haga en la cama temblar de pasión Y es que no hay otro, otro, otro como yo Aunque mucho lo niegue, tu macho soy yo Eh, y yo soy aquel que te trama El que te hace cosas bacanas En la cama te vuelve llamas Candela, mi tu macho soy yo Y yo soy aquel que te trama El que te hace cosas bacanas Que en la cama te vuelve llamas Candela, mi tu macho soy yo Tu a mi no me olvidas Tu a mi no me olvidas Siempre estar en tus sueños Y en tus pesadillas Te tiemblan las piernas Solo al verme Sé que quieres en tus brazos tenerme